Gracias, te adoro y te bendice mi alma, Jesús. Ay, ¿dónde está la luna que no recuega los milagros todavía? Ahora va, antes de grande, Señor, yo me salgo a todos los que no crees que se unen conmigo. A la luna, a la iglesia del Dios de los milagros todavía. Oh, aquí estás, te amo, mujer, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, oh, gran hoy de mí, te adoraré, te adoraré. Oh, aquí estás, aquí estás, sanando, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. A la luna, a la iglesia del Dios de los milagros todavía. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. Si la noche ha destruido tu reconozca, tu sentidaria, vivienda, 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 vivienda. Si la noche ha destruido tu reconozca, tu sentidaria, vivienda, 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 vivienda. Si la noche ha destruido tu reconozca, tu sentidaria, vivienda, 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 vivienda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!